Egunon, kumoni, buenos días a todos. Es para mí un placer estar hoy aquí en estas jornadas y en particular para hablar de la formación profesional dual en España. Tal vez el título que aparece en el programa puede llegar a confusión porque se habla del modelo de representación del Ministerio, pero el Ministerio somos toda España y es el modelo que yo voy a presentar hoy aquí. Sí, querría comenzar sobre todo contando con el público asistente, la distinta procedencia que tenéis unos y otros, en hacer una breve exposición primero de cuáles son los antecedentes de la formación profesional dual en España, es decir, de dónde venimos, en qué momento nos encontramos ahora y ya centrarme luego en lo que va a ser nuestra perspectiva de futuro y el desarrollo que vamos a desarrollar a partir de ahora de la formación profesional dual en nuestro país. ¿Cuáles son un poco los antecedentes que tenemos de la formación profesional en España? Bueno, digamos que los arranques, y muchos los conocéis, con lo cual pido disculpas a aquellos que os sabéis perfectamente de dónde venimos, es la Ley General del Sistema Educativo de 1990. ¿Por qué decimos que la contamos esta ley un poco como el arranque de lo que sería la formación profesional que tenemos ahora en nuestros días? Pues en primer lugar porque se toman una serie de medidas o de iniciativas muy importantes y que van a tener su continuidad en el futuro hasta nuestros días modificadas o ampliadas en su caso. Según aparece en pantalla, tenemos tres medidas que son las más fundamentales que aparecen en rojo, que es la elaboración de los títulos de formación profesional basados en las actividades de los sectores productivos. Es decir, por primera vez vemos que esto, junto con la institucionalización de la formación en centros de trabajo, pero también con la formación en centros de empresa, vemos cómo por primera vez hacemos esa conectividad entre el mundo educativo y el mundo empresarial, es decir, el mundo de la formación y el mundo del trabajo, que no es otro sino uno de los objetivos fundamentales de la formación profesional dual. Además, en esta ley podemos destacar que se aparece por primera vez un catálogo de títulos de formación profesional hasta un total de 140 títulos se van a recoger en esta normativa y además se van a encuadrar por distintas familias profesionales hasta recoger un total de 22 familias profesionales. Por ello, este arranque de la formación profesional con esta ley de 1990 la tenemos que tener muy en la cabeza para ver muy bien de dónde venimos y hacia dónde nos estamos acercando en estos últimos años. Otro hito dentro de la formación profesional la tenemos también en la ley 5.2002 de cualificaciones y de formación profesional. La importancia fundamental de esta normativa viene por dos motivos. Por un lado, porque en ella ya se recogen algunas de las consideraciones que aparecían en el acuerdo del Consejo Europeo de Lisboa y de las distintas iniciativas comunitarias que se fueron desarrollando después en la medida en que aparece ya la necesidad de renovar los sistemas de formación profesional con el fin de responder a uno de los objetivos fundamentales y es a los distintos cambios que se estaban produciendo ya en ese momento en los mercados productivos y sobre todo al proceso de globalización al que todos estamos asistiendo. La importancia de esta ley viene entre otros motivos porque aparece ya la necesidad de buscar lo que hablábamos anteriormente, esa colaboración entre todos los agentes que están implicados en la formación profesional. Es decir, por un lado estarían los agentes sociales, las cámaras de comercio, entidades, administraciones públicas, centros educativos, personal docente, tutores, alumnos, etc. Aquí ya tenemos ese primer arranque fundamental. ¿Y cuál es el tercer, digamos, hito de antecedentes que tenemos en esta materia? Bueno, pues la ley orgánica de 2006 en que se recogen ya las distintas características de lo que sería un poco la formación profesional. Por un lado, se van a ampliar las familias profesionales que antes señalaba que se habían regulado en un torno a 22, se amplían número a 26 apareciendo recogidos nuevos sectores productivos y nuevos ámbitos de interés con nuevos títulos. Se da además un perfil a cada título que tenga que ver con alguna cualificación de las establecidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que vienen de la ley que comentaba anteriormente. Se establece también como un elemento fundamental el que la formación de la duración de los títulos de FP se generalice a 2.000 horas de duración y al mismo tiempo también se refuerza esa relación entre el ámbito del sector productivo de la empresa y del centro educativo, ya que se introduce la generalización del módulo profesional de formación en centros de trabajo para todos los títulos de formación profesional y para todos ellos con la misma duración. Además, se siguen recogiendo las distintas directrices que, como hemos visto en la exposición anterior de Dana Carven, se vienen dando desde la Comisión Europea en el sentido de que los módulos profesionales se redacten en términos de resultados de aprendizaje. Ya hemos visto de la importancia de contar con el aprendizaje como elemento central de lo que será la formación profesional, sobre todo en su modalidad dual. También la propia comisaria Thyssen en su exposición nos ha hecho mención a este aspecto. Y, por último, también destacar que ya se establecen una serie de equivalencias en nuestra nueva ley entre los módulos profesionales y las unidades de competencia a las que dan respuesta y viceversa. Es decir, ya se establece esa simbiosis o esa sincronización entre lo que se estudia en el ámbito del módulo profesional y la unidad de competencia, lo que el alumno va a necesitar luego desarrollar, esas capacidades que va a tener que desarrollar luego en el desempeño del puesto de trabajo para el que se está formando. Esto, digamos, serían un poco los antecedentes. El último hito que tenemos más reciente es el Real Decreto 1529-2012 por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje. Y en él se establecen, además, las bases de la formación profesional dual. Es decir, aquí por primera vez ya nos vamos a encontrar qué vamos a poder definir o entender un poco por formación profesional dual. Se van a recoger, además, una serie de modalidades de qué manera se puede desarrollar esa formación profesional dual y cuál es el marco de desarrollo de los distintos proyectos de formación profesional dual que pudieran aparecer en el sistema educativo. Dentro de estas distintas formas de proyecto o de desarrollo de la formación profesional dual que las distintas comunidades autónomas han venido desarrollando y un poco adaptando las características y necesidades de su ámbito territorial y a las que, además, desde aquí quiero agradecer y, en particular, al País Vasco, como uno de los referentes en el desarrollo de la formación profesional dual en España, la implantación y el desarrollo de este modelo y el espíritu de colaboración, porque, como ahora veremos a continuación, todo ese trabajo que hemos venido haciendo desde que sale este Real Decreto, es decir, desde 2012, en que comienzan los primeros proyectos de formación profesional dual en España, nos va a servir para el trabajo que estamos desarrollando en este momento y que, en breve, pasaré a exponerles. Como les decía, dentro de este desarrollo de la formación profesional dual, los proyectos van a recoger ya la figura del convenio colaborativo entre la empresa y el centro de trabajo. Se establece, además, un mínimo de un 33% de duración del ciclo formativo dentro de la empresa. Se distribuye el ciclo formativo de manera que pueda ampliarse hasta tres años. Antes era de solamente dos años, igual que la duración del ciclo formativo en la empresa, que ahora se amplía 33, antes era solamente de un 20%. Y, además, se establece que, necesariamente, el alumno previamente tiene que desarrollar una serie de formación dentro del ciclo formativo en el ámbito del centro educativo para que, luego, la formación que ha desarrollado en la empresa, pues le pueda repercutir y la pueda desarrollar con mayor eficacia y también con mayor seguridad. Por fin, tenemos también la modificación que establece la 11 en el año 2013. Tenemos dos grandes modificaciones. Por un lado, lo que se refiere a la formación profesional del sistema educativo, aparece ya lo que sería, digamos, una definición de qué entendemos por tal. Es decir, por primera vez en España tenemos ya un marco regulatorio en que se nos dice qué entendemos por formación profesional dual del sistema educativo español y cuáles son las condiciones y requisitos básicos que, además, se le encomiendan al Gobierno que sea el encargado de desarrollarlos. A lo mejor, sobre todo, para las personas que nos acompañan, que vienen de otros países o de la Unión Europea, bueno, pues es verdad que, como muy bien ha dicho anteriormente la consejera, aunque aún nos falta mucho por hacer en formación profesional dual, se está haciendo mucho y, además, se están obteniendo bastantes buenos resultados. Y el índice de las inserciones laborales de los titulados en formación profesional es mucho más alto que el de otros titulados, con lo cual tenemos que potenciarla. Pero si tenemos en cuenta lo joven, entre comillas, que es el sistema que estamos desarrollando en España, porque estamos hablando prácticamente de antes de ayer, con los datos que voy a presentar a continuación veremos que, bueno, que aunque todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero creo que los pasos buenos los estamos dando y con la colaboración de todos, además, lo vamos a conseguir. Con la modificación que se estableció en 2013, además, uno de los objetivos fundamentales que se quería conseguir y que creo que está siendo un objetivo que se está cumpliendo, es que se pudiera verdaderamente preparar a los jóvenes precisamente para conseguir esa inserción laboral. Por eso digo que los buenos datos de inserción laboral demuestran que vamos por el buen camino. Y también contar con la colaboración y con la corresponsabilidad de las empresas. Sin el ámbito empresarial, muy difícilmente vamos a poder desarrollar un buen modelo de formación dual. Y sin esa conexión con el ámbito productivo y el sector empresarial, no lo vamos a poder conseguir. En España saben que tenemos un sector productivo en el que hay una gran preponderancia de las pequeñas y medianas empresas, incluso de lo que llamamos las micropymes, con lo cual buscar sinergias de colaboración, de entendimiento entre los distintos sectores, de clúster, de relación entre las distintas empresas de un mismo ámbito. Para poder desarrollar la formación profesional dual es fundamental, porque probablemente a una sola empresa le va a ser muy difícil el poder colaborar o el poder llevar a cabo o tener alumnos en proceso de formación profesional dual. Incluso para el propio alumno no va a lo mejor acaparar todos los ciclos o todo el ámbito que le supondría llevar a cabo esa formación, porque esa empresa no la desarrolla en todos sus ámbitos. Pero si busca la sinergia, la colaboración o el convenio con otras empresas y se establece en algún tipo de sistemas, sea de rotación o de otro tipo, probablemente lo va a poder hacer. Por ello, la colaboración con el tejido empresarial es fundamental para poder desarrollar este modelo de formación profesional dual, pero tenemos las características que tenemos del sistema productivo en España y tenemos que contar con ellas y poderlo potenciar en la medida de lo posible. Por eso también, dentro de este modelo de formación profesional dual, que es en el que vamos a estar trabajando ahora y en el que estamos colaborando muy activamente con las comunidades autónomas, dentro de este marco general que yo ahora les voy a presentar, que es el que vamos a desarrollar y en el que está trabajando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la colaboración de las comunidades autónomas en este sentido ha sido fundamental. Yo solo quiero agradecer desde aquí, sé que se van a seguir colaborando, porque además eso va a servir de base para luego que cada cual pueda desarrollar dentro de las características de su sector productivo, de su entorno sociocultural, etcétera, aquel modelo que luego se adapte un poco a las características y necesidades de ese ámbito territorial, pero siempre respetando la igualdad de oportunidades en todo el territorio y también las posibilidades de movilidad tanto del alumnado como de los futuros trabajadores a lo largo de todo él. Querría ahora darles simplemente un perfil precisamente de algunos datos de cómo ha sido esta evolución para que veamos lo que comentaba anteriormente, es decir, que aunque el modelo de formación profesional se viene implantando en España desde los años 90, pero en realidad el modelo de formación profesional dual lo tenemos con nosotros en modo piloto desde el año 2012, la evolución ha sido exponencial a pesar de que a los datos aún no sean todo lo buenos que a todos nos gustaría. Si nos fijamos en el número de la evolución de los centros educativos, cuando el modelo empezó a arrancar en el curso 2012-2013, en España había un total de 173 centros que colaboraban o tenían alguna forma de modalidad dual, contando con que estaba dentro de esta modalidad dual, acababa de establecerse el real decreto que regulaba los distintos proyectos por donde se podía desarrollar esa formación profesional dual, que nadie teníamos muy claro cómo iba a desarrollarse ese modelo, cómo por dónde teníamos que tirar y que era difícil su implantación. Pues si nos fijamos en el curso 2016-2017, que es del último que tenemos datos, tenemos 854 centros colaboradores, es decir, el salto, aunque nos pueda parecer que todavía son muy pocos centros los que hay y que necesitaríamos implementar muchos más la formación dual en más centros, aún todo y con eso creo que el salto es significativo. Si nos vamos al ámbito de las empresas colaboradoras, probablemente el salto incluso es todavía mayor, porque de 513 empresas que teníamos en 2012 hemos pasado a tener más de 10.000. Contando con el panorama que yo comentaba anteriormente, del que el sector productivo español son sobre todo pymes y microprimes, el buscar esa colaboración y esa respuesta de las empresas nos queda mucho por hacer, pero yo creo que estamos en muy buen camino y el salto, como se puede ver en la línea, ha sido fundamental. En número de alumnos también aparece una constante de cada vez mayor número de alumnos. Actualmente estamos casi en 24.000 alumnos en España que se están formando en la modalidad de formación profesional dual y esperamos que este crecimiento en los próximos 3-4 años pueda ser mucho mayor, sobre todo teniendo ya ahora un marco jurídico concreto donde podamos desarrollar este modelo. Aquí simplemente les muestro también, porque vean un poco por encima, cuál es el desarrollo que se ha producido por las distintas comunidades autónomas, que con distintas diferencias, simplemente lo que quiero remarcar es que, por regla general, en todas ellas, tanto en lo que se refiere a número de centros como a número de empresas colaboradoras, como también por el número de los alumnos, en todas ellas se ha ido produciendo un incremento de los participantes en el modelo de formación profesional dual. Dicho todo esto, teniendo en cuenta todos estos datos, viendo todos los antecedentes, cuál es el modelo que ahora mismo tenemos, ahora la pregunta es, ¿vale? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Ya hemos visto que las experiencias que hemos ido adquiriendo desde 2012 nos han permitido ir evaluando los pros y contras de cada uno de los distintos proyectos que aparecían como posibilidades de desarrollo de la formación profesional dual. Nos ha permitido tener también una experiencia en ese sentido. hemos hecho una serie de estudios, además, tanto con los propios datos de la Comisión Europea, con la que hemos trabajado bastante en conjunto, como también con un análisis de los distintos datos y de los distintos desarrollos de la formación profesional dual que se han hecho en otros países, porque evidentemente hay países que tienen ya una gran experiencia en el desarrollo de este modelo y que tenemos que tener en cuenta. Lógicamente, España tiene que buscar su propio modelo teniendo en cuenta sus propias características, las características de su alumnado y las características también de nuestro mercado laboral. Es decir, con toda la experiencia anterior, con todas las opiniones que hemos ido recabando, con los distintos desarrollos y experiencias que han tenido cada uno de los territorios en cada una de las comunidades autónomas, ahora ya estamos en posición de poder decir qué modelo queremos de formación profesional dual en España y hacia dónde queremos tirar en este sentido. Estamos ahora mismo en el proceso de elaboración de un nuevo Real Decreto de Regulación del Sistema de Formación Profesional del Sistema Educativo. Dentro de esta regulación, el nuevo decreto en el que se está trabajando y que espero que no tarde mucho en ver sus frutos con la colaboración de todos, como decía, hemos tenido muy en cuenta todas las distintas experiencias que se han llevado a cabo en las comunidades autónomas en base al Real Decreto que se estableció en 2012. En segundo lugar, además, nosotros consideramos como un elemento fundamental, por un lado, el diálogo y por otro lado, la información que podamos tener con todos los distintos sectores implicados. Es decir, aquí vamos a tener la participación y la estamos teniendo desde las organizaciones empresariales y sindicales, a las cámaras de comercio, por supuesto, a las comunidades autónomas que son el elemento fundamental, también a fundaciones como la Fundación Bankia y a la Fundación Belserman, que creo que van a colaborar también en el desarrollo de estas jornadas, a los profesores, los centros formativos y todos los actores que puedan tener algo que decir en la formación profesional. Porque si no vamos de la mano todos, pues si el Ministerio se empeña en hacer un modelo que solamente es para ellos, pues a lo mejor se queda en agua de borrajas, porque las leyes si luego no se pueden llevar a cabo ni siempre implementar, ni nos las creemos, pues ahí se van a quedar. Nosotros no queremos ese modelo. Queremos un modelo que sea colaborativo, en el que participemos todos. De hecho, cualquiera que quiera hacer alguna contribución al respecto sabe que ahora mismo la puede hacer. Hemos contado, además, como ya he dicho, con la experiencia de otros países y también con las propuestas que se han hecho desde el ámbito de la Unión Europea. En este sentido, complementando un poco con lo que ha recogido antes Dana Carmen, sí quería decir que en el ámbito de la Unión Europea hemos tenido en cuenta tres elementos fundamentales. Es decir, por un lado, todos los objetivos a medio plazo que se establecieron en la Cumbre de Riga de 2015 y a los que se han hecho referencia aquí y en concreto a la promoción del aprendizaje basado en el trabajo en todas sus formas. Es decir, al aprendizaje sobre todo contemplado en el puesto de trabajo. Esto parece una obviedad, aquí también se ha dicho que parece que es una cosa obvia, que todos tendríamos que pensar en ello, pero es que anteriormente no se hacía así. Es decir, pues se hacían los títulos a lo mejor por un lado, se hacían las capacidades por otro, pero luego iba así y eso no valía para realmente desarrollar un puesto de trabajo. Tenemos que conseguir que precisamente ese gap que en muchas ocasiones se está diciendo que pasa de que el empresario por un lado no tiene a lo mejor no encuentra los profesionales que necesita y por otro hay muchos jóvenes sobre todo que están desempleados, creo que la formación profesional es precisamente, sobre todo en su modalidad dual, el elemento fundamental que va a permitir que eso no suceda. Es decir, lo hemos visto, los mayores índices de empleabilidad los tenemos en los alumnos que se han formado en formación profesional y sobre todo en el modelo de formación profesional dual. Tenemos que ir hacia ese camino, tenemos que impulsar la formación profesional dual. También desde la Unión Europea se ha desarrollado la estrategia 2020 en la que España está colaborando intensamente y además estamos intentando desarrollar ese trabajo de aprendizaje implementándolo sobre todo en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, que es uno de los objetivos que establece la estrategia 2020 y que en el ámbito de España y la Comisión Europea, si no lo ha señalado y lo sabe, es fundamental precisamente, como yo he dicho, por las características que tiene nuestro sector productivo. Y por último también estamos trabajando dentro del ámbito europeo muy activamente en el comité consultivo de la formación profesional en el que se han establecido una serie de objetivos fundamentales relacionados tanto con el aprendizaje en su modalidad dual pero sobre todo para establecer modelos que realmente sean eficientes y sean de calidad. Es decir, no nos vale cualquier modelo como he dicho antes, no vale que regulemos por regular, que no contemos con la participación y con la información y las aportaciones que nos puedan hacer todos los sectores. Es cierto que no a todo el mundo le vamos a poder contentar ni todos vamos a estar en todo de acuerdo pero tenemos que buscar el máximo consenso, buscar un modelo que sea eficaz y que realmente dé respuesta a ese objetivo de vincular la empresa y el mercado de trabajo con el ámbito educativo. Es decir, que la educación y el mercado de trabajo estén conectados, que los jóvenes que se titulan en formación profesional tengan un puesto de trabajo, puedan desarrollar sus capacidades, puedan formarse luego a lo largo de su vida, hacer especializaciones, etcétera, etcétera. Ese es el elemento fundamental que tenemos que conseguir. Y por último, simplemente quería hacer una pequeña aproximación, como digo, que ya estamos trabajando en este nuevo texto, de cuáles son los ámbitos que regulará este nuevo Real Decreto de Formación Profesional Dual. En primer lugar, vamos a establecer, además de la definición concreta de qué entendemos por formación profesional dual, que ya vimos que se estableció en el Real Decreto de 2012, pero lo vamos a definir más claramente, vamos a establecer cuáles son los objetivos que pretendemos conseguir con esa formación profesional dual y a los que ya he hecho referencia de alguna forma a lo largo de esta exposición, quiénes son las partes intervinientes dentro de ese modelo de formación profesional dual, qué responsabilidades tiene cada una de las partes y además se tiene que comprometer a asumirlas y a asumir esas tareas, porque si no hay responsabilidad en el modelo no nos va a servir de nada. En segundo lugar, también tiene que haber un compromiso entre las administraciones educativas, los centros y las empresas para llevar a cabo ese modelo. Si no hay ese compromiso, pues malamente va a poder funcionar el modelo, los alumnos se van a sentir frustrados, los empresarios se van a sentir que no les sirve para nada a lo mejor el alumno que les ha ido, es decir, necesitamos que todas las partes estén comprometidas en ese modelo. Tenemos que regular también cuáles son las condiciones de desarrollo de esa formación y acotarlas muy bien para que nadie se lleve a engaño, es decir, que cada uno sepa cuál es su papel, cuáles son sus obligaciones, cómo tiene que desarrollarse esa formación, de qué manera, cómo se hace el reparto del tiempo entre la empresa y el centro de trabajo, cómo son las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, cuáles son las características o los mescanismos que podamos establecer precisamente para que de esta formación profesional se puedan servir las pequeñas y medianas empresas y también cuáles son las condiciones que tiene que tener el alumno en la empresa para que no se dé ninguna circunstancia aleatoria o suspicaz o que pueda levantar algún tipo de problemática, es decir, tenemos que contemplar al alumno como un alumno que está desarrollando una parte de su periodo de formación dentro de la empresa y donde va a estar adquiriendo una serie de capacidades que le van a permitir desarrollar luego un puesto de trabajo ya como trabajador bien en esa empresa o en ese sector o en ese ámbito donde se ha podido formar. Dos características fundamentales que tenemos tener muy cuenta en el desarrollo de este modelo son además el establecer mecanismos que garanticen tanto la transparencia como la calidad de esta modalidad de enseñanza, es decir, precisamente para evitar cualquier tipo de problemática o de malentendido tenemos que ser muy claros en lo que vamos a establecer cuáles son las obligaciones de cada uno hasta dónde tenemos que llegar etcétera, etcétera. Y por último un elemento fundamental y que no aparecía se habla mucho de él pero luego realmente no se lleva a cabo y es hacer un buen seguimiento y una evaluación del sistema tanto del sistema en general que vamos a implantar ahora como de cada uno de los procesos de formación profesional dual. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero uno de orden interno es decir, uno que nos va a servir para saber que el alumno realmente está en el centro de trabajo aprendiendo en relación con el puesto de trabajo para el que se está formando y para el título que va a obtener en el centro de formación profesional y en segundo lugar también para tener un control a nivel externo es decir, si este modelo que estamos desarrollando es bueno vamos por el buen camino qué adaptaciones necesitamos hacer qué condiciones o qué especificidades cada comunidad autónoma puede desarrollar en su caso dentro de su ámbito de su sector productivo de su ámbito social etcétera y poder hacer las mejoras que en su caso sean necesarias porque no dejamos de estar un poco todavía en mantillas esa es la línea por la que estamos trabajando yo a todos los que están aquí participando les pido su colaboración sobre todo sé que desde el ámbito de las comunidades autónomas ya estamos trabajando mucho y de cerca y creo que vamos por el buen camino todas las aportaciones son importantes vengan de un centro educativo de un profesor de una administración pública de otros países incluso estamos justo en este periodo de apertura por lo cual estamos abiertos a cualquier sugerencia y si les pido ya les digo su colaboración y a ver si con el trabajo de todos conseguimos que la formación profesional sobre todo en su modalidad dual que es la que estamos viendo ahora consigamos el desarrollo de un buen modelo que permita que nuestros jóvenes ingresen en el mundo laboral tengan éxito en su vida profesional porque eso va a ser también el éxito de todo nuestro país muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos